¡Suscríbete! Por poco, pero ganó. Pero ganaron. Lo importante para los equipos que están peleando ahí arriba es ganar. Yo siempre digo, ¿a la buena o a la mala? No me refiero con ayudita o no. Me refiero que a veces no estás jugando bien, pero tienes que ganar como sea. Y eso lo ha hecho Universitario de Deportes. Vamos con las curiosidades. Primero, mira, Paolo, lo han debido expulsar nuevamente. A ver si limpiamos un poquito para que vean. Lo mandó al árbitro, pero mira. ¿Quién te aguanta esto? Solo Augusto Menéndez lo aguantó a Paolo porque... A ver, sácame la roja, bóta, me le hice. A ver, sí. No seas malo. A cualquier otro jugador lo votaban. Pero es Paolo. Es Paolo. Y lo sabe. Claro. Augusto Menéndez es el árbitro. Y este es el partido de Sporting Cristal donde Yoshi, en su cumpleaños número 34, marcó el gol. Yoshi Mario Tung. Y la hace la de Pocoyo, ¿no? Sí. Una celebración para su hijo. Para su hijito. Pocoyo es una caricatura. Ahí está. Ahí va, yo va, miro. Ahí está. Es para su hijito. El gran Yoshi, 34 años, una de las mejores zurdas del fútbol peruano. Se equivoca el gato pinto ahí. Como sea, ingresa la pelota para el gol del Sporting Cristal. Goleó, ¿no? Sí, 4-0. Primer tiempo, 0-0. Y este es un gol de Alianza Lima, de Catriel Cabellos. Era el tercero para los íntimos frente a Manucci en Trujillo. Y él dice, no estoy en Opsay. Pero se demoraron más de cuatro minutos en el bar para hacer algo que era evidente. Él estaba habilitado, no por un milímetro, no por un pelito, no por una piernita, por un tobillo, nada. Estaba habilitado por más de un metro. Y esto también hacemos comparación porque hace poco le anularon un gol al Tunche en la Copa Libertadores frente al LDU. Mira, estaba recontra. Y parece que los trazos lo hacen con lapicero azul y rojo. Una barbaridad. Más de cuatro minutos para convalidar un gol que es obvio. Bruno Pérez es el árbitro. El juez de línea no levantó el banderín, ¿no? No, sí levantó el banderín. Sí. Sí, y acá mire esto. Juan Carlos González, hay un jugador que se tira. Dicen, oye, va a ser fair play. No, me importa a poco. Dice, se va para adelante, pa, pa y gol. Y de ahí, obviamente, sus compañeros quieren celebrar con él y los rivales lo quieren matar. Ahí lo buscan para perseguirlo porque el otro jugador se tiró. Ahí está, mira. Todos lo querían matar los rivales porque, oye, no hay fair play, le dicen. No seas malo. Juego limpio. Ugarriza. Es que también muchos jugadores hacen mucho teatro para respetar el fair play. ¿Y en qué momento es cierto y en qué momento no? O sea, tú te das cuenta cuando un jugador de verdad está sentido, ¿no? Muchos jugadores se tiran para hacer tiempo y todo esto. Bueno, termina en estas broncas. Partido universitario. Vamos a ver las imágenes. Ahí está, elegantemente vestidos. Ah, damba, mira, ve. Ahí lo vemos a Britos, el arquero de la crema. Van a jugar mañana a las 9 de la noche en el estadio de Barranquilla, frente a Junior. Ahí está Gerardo. Mira Rivero, con la camisa afuera. Ahí está Fabián Bustos, el técnico. Se encontraron con algunos jugadores de Alianza que también partían porque ellos van a enfrentar a Cerro Porteño ya el miércoles a las 5 de la tarde. Con tranquilidad total. Me sorprende que viajen un día antes. Normalmente se viaja un par de días para estar más tranquilos. Esto fue tempranito, a las 5 o 6 de la mañana. Dame el favor. De segundo Porto Carrero. A ver si tenemos las imágenes de Alianza Lima. Y ahí está el club de la victoria. Esto es más Sport Boys, ¿no? Más Sport, claro. Yo creo que es complicado viajar con terno, ¿no? Por supuesto. Por eso ellos tienen la camisa afuera. Claro, claro. Yo sé que lo hacen por un poco de protocolo algunos. Elegancia. Es clase, hermano. No, no. También, bueno, los italianos siempre viajan con... No, no, sí. De terno, ¿no? Pero, por ejemplo, los alemanes viajan así como Alianza Sport. Porque me imagino que es más cómodo. Incluso ellos tienen unas medias especiales que son compresoras para la altura, para que no se lesionen mucho. Ahí lo vemos a Carlos Zambrano, uno de los jugadores que seguramente va a ser importante para el club de la victoria. Ojalá que le vaya bien a los dos, que sigan las buenas noticias en Copa Libertadores para los peruanos. Saben que es vínculo, bueno, es la sensación en Boca. Terminó como capitán otra vez este partido importante que tuvo el fin de semana. Pero después, al día siguiente, su partido fue el sábado del domingo, se dedicó a pintar y lo grabaron, miren. Y con un chor de boca. Ah, pensé que era en su casa. Y la verdad que ha sido tendencia en la Argentina. Un día juego al fútbol, al otro te pinto tu casa. Puso el rayo ad víncula. Es muy querida por los hinchas de Boca. Y lo que más celebran los hinchas del club Ceneice es que está con un chor de Boca y Unions pintando la casa. Bien por Yoshi. Y Brian Reina la rompió, la descoció con Belgrano. Mira esta jugadita. Frente Unión. Pin, pin. No solo tuvo esta jugada. Brian Reina, el ex Alianza Lima. Ha tenido muy buenos momentos en el fútbol argentino. Creo que se va a quedar poco por allá. Ya es pretendido, o seguramente va a ser pretendido por algunos equipos de Europa. Davos, me dicen. Se presentó con Davos. Davos no es Bruce Springsteen. El jefe, claro. El Big Boss es Daddy Yankee. Claro. Bueno, Daddy Yankee. Ya bueno. El jefe grande. Claro. Está desapareciendo cada vez más. Se está dedicando ya a la música cristiana. Bueno, ya ganó todo, pues. A mí me da risa cuando se retiran, se dedican a Cristo cuando ya ganaron un montón de plata. Pero por fin, ¿quién es Daddy Yankee o Bruce Springsteen? No, The Big Boss es Daddy Yankee. Se encontró con Lionel Messi. A ver. Seguramente el mejor jugador. Ahí está, el abrazo. No sé qué ha hecho Daddy Yankee porque parece que ha hecho un pacto con el diablo. Está chivolo. Es lo único que pensé de Daddy Yankee. Es que tiene una vida muy tranquila y muy sana, la verdad. Claro. Ahí se encuentran las imágenes que han dado la vuelta al mundo. En un partido del Inter de Miami. Es hincha, ¿no? Del Inter. Bueno, todos son hinchar del Inter desde que Lionel Messi está jugando en la MLS, ¿no? En ese equipo. Y esto, la verdad, es muy importante y muy lindo. Y lo saludamos. María Luisa Doig, es grimista peruana, que ha sido medallista de plata en los últimos Juegos Panamericanos de Chile 2023. Multicampeón, en realidad tiene más de 50 medallas. Logró su tercera clasificación a unos Juegos Olímpicos. Y la emoción que tiene, van a verla en las imágenes. Ahí está María Luisa Doig. Muy sorda. Claro. Es con florete, ¿no? Qué emoción, qué emoción. Terceros Juegos Olímpicos. Va a ser la deportista número 21. Ahí se te pasa por la cabeza todo, ¿no? El esfuerzo, el tiempo, lo que te ha costado llegar hasta ahí, ¿no? Ese florete. Felicitaciones para él. Claro. Con esta linda imagen nos vamos a tener que despedir. Despídete como María Luisa, pues. Así. No, no, saltando. No, no. La justo puedo moverme después del fin de semana. Después del fin de semana. Así que me despido así como gatito de chifa. Chao. No, chao. Bueno, Roberto Chale, uno de los símbolos de la ULA, está pasando mal. Se encuentra bastante delicado de salud. Pero se ha inaugurado un complejo deportivo en su honor, que lleva el nombre del gran Roberto Chale. Estoy en San Martín de Porres. Los hinchas del fútbol peruano jamás olvidarán sus jugadas y sobre todo sus travesuras. Roberto es un gran luchador. No sabe lo fuerte que es. Y ahí está. Y nosotros lo cuidamos con todo el cariño, todo el amor que le tenemos. Tres, dos, uno. Fuerte, hija. Muy bien. A punta de goles, regates y con varias muestras de afecto para su esposa e hijas, se inauguró el complejo Tito Drago. Esta cancha profesional de fútbol 7, que lleva el nombre inmortal de Roberto Chale. Por lo tanto, el niño terrible, tiene una razón más para sonreír. Lo necesitaba. Por su complicada situación de salud, no pudo asistir. Sin embargo, desde su habitación y a través de Willax, puede apreciar las grandes muestras de afecto de sus pupilos y compañeros del fútbol, como el Puma. La nueva cancha es ubicada en el malecón RIMAC número 3320, a pocas cuadras de la avenida Perú. Pablo Maldonado, Machito Gómez, Chiquitos Flores y el Pato Cabanillas podrían contar un libro con las anécdotas de Chale como director técnico. Por ejemplo, Goyo Bernales se atrevió a contar que una vez iban a jugar un partido de 12 contra 11. Estuvimos en Chiclayo, éramos 12. Y el coyote dijo, profe, hay 12 futbolistas. Ya sales tú por sapo, le dijo. Es muy emocionante esto, muy emocionante para mí, para mis hijos, para mi nieto. En esta fiesta del fútbol, Lucía Simi, esposa de Roberto, prefirió no ahondar en temas que duelen. Su familia ya comentó a la prensa que Chale no cuenta con una pensión y que el club universitario de deportes no lo ha respaldado de la manera que un histórico lo merece. Imaginan cómo trataba la directiva del Santos de Brasil. A Pelé, sin embargo, el cariño de la gente es el principal regalo para la familia de Chale. Un comentario es que este campo, llamado Roberto Chale, maestro, y sobre todo el niño terrible, es un homenaje en vida a él, porque los homenajes se hacen en vida. Cada vez que un pelotero improvise con una tijera, una chalaca o una picante pared, el legado de Chale aparecerá en este campo deportivo. Gracias por las alegrías que nos regalaste con la crema y con la bicolor. Niño terrible. Grande, Roberto Chale. Vamos a comentarles ahora que en un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán, Miss Tuzán 2024. Y presta atención porque si tienes entre 18 y 26 años, eres de ascendencia china, tienes apellido chino, estás comprometida con esta cultura hermosa, milenaria, tradicional, pues este evento es para ti, así que contáctate con nosotros. Informe y inscripciones al 980-997-190. O en Facebook de la Asociación Peruano-China. Inscríbete y sé parte de esta gran experiencia. Tienes lo que se necesita para hacer la próxima Miss Perú Tuzán 2024. Aquí te esperamos. Vamos con una nota corta pero interesante, pero bueno, esto sí es terrible, porque nuevamente es una forma de racismo, discriminación en el fútbol. El capitán del Chelsea, el equipo inglés, Conan Gallagher, ya estaba listo para enfrentarse a Alder Barley en su estadio. Y a este niño lo deja con la mano estirada. A este pequeño, que se hace, mire cómo se acerca, le ofrece la mano, ni lo quiere mirar. En cambio a los otros sí. Y ese gesto es un gesto que hay que condenarlo de todas maneras. Ignoró el saludo de este niño y esto provocó indignación entre, bueno, los internautas, entre los mismos hinchas de su equipo, del Chelsea, ¿no? Cuando estamos luchando contra el racismo, contra estos gestos, estas muestras, esto no pasó desapercibido. Así que el capitán solo llegó a ponerle el brazo en la espalda, lo miró muy... Miren ustedes, ni lo mira. Qué barbaridad. Terrible, terrible, mal. Vean estas imágenes de una celebración. Esta mujer estaba en plena fiesta, le colocan una piñata, el palo ya está listo, pero se rompe. Todavía no le da la piñata en sí, solamente a la soga, ¿no? Pero la suegra dice, un momentito, por favor, para poder colocar la piñata. Espera, te voy a colocar la piñata de manera adecuada. Un momento. ¡Uy! Palazo en la cabeza. Eso hacía propósito. Directamente. Eso hacía propósito. Hasta el palo se rompió. Mira la fuerza con la que le dio. Por suerte, la mujer cae, pero se levanta inmediatamente la suegra. Dijo, aquí la celebración tiene que seguir. Y por supuesto, ahí están las imágenes de cómo se para rapidísimo. Mi suegra no va a querer que le ponga piñata ahora para mi cumpleaños. Y el Grupo 5 ha hecho historia al ser el único grupo peruano que ha llenado completamente el Estadio Nacional durante tres fechas consecutivas. Viernes, sábado y domingo. El Grupo 5 deleitó a su humilde fanático con éxito como la Valentina, Cambio Mi Corazón, la Culebrítica que está sonando en todas partes, motor y motivo. Tres horas de espectáculo. Muy pronto, Bumbum Mezclado va a ser lo mismo también. Vamos a llenar los estadios. Esto, porque ya los hemos anunciado. Eso. Y están por aquí. Hay que llenar los estadios. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Chicas, ¿qué tal? Bueno, muchachos, ¿qué tal? Bien. Bumbum Mezclado ya está con nosotros. Está, por supuesto, Leo Herrera, Alison y Alex. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, un placer. Realmente. Gracias por la invitación. Bueno, y ahora nos van a presentar un nuevo tema. ¿De qué se trata? Cuéntanos un poquito, Leo. Este nuevo tema, que se ha interpretado, ¿sabes? Por Alison Palacio, Enamorado a mí se llama. Es un tema, digamos, para los tóxicos, esos hombres que son muy intensos, a veces con las parejas. ¿Pero en qué momento? ¿Siempre? No sé, hay momentos, hay algunos que se demoran un poquito más y no se dan cuenta. Pero a todos nos ha tocado en algún momento, con estas experiencias, Alison, tú me vas a decir, nos pasa a todos, a hombres y mujeres. Nos tenemos que equivocar para luego encontrar al verdadero y al real, ¿sí o no? Así es. Así es. Los celos no tienen género, no tienen género. ¿Y musicalmente cómo es el tema? Describe. Mira, este tema tiene salsa, tiene conga y tiene reparto, es un poco más agresivo. El conga es el ritmo que uno baila así, ta, 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 es de la conga. Y además dar interpretaciones que tienen siempre fusiones, eso es lo importante, crees ahora en la música, siempre actualizarse, ¿verdad? Claro, para actualizar, para actualizar la música, la salsa, el reparto, que está de moda hoy en día también, ¿no? El reparto. Todo, todo, la conga. Y además cantar algunas letras que también nos generen algo, no solamente que nos lleven al ritmo, sino que nos den algún mensaje, es importante. Sí, claro que sí. ¿Quién hace las letras? Leo Herrera. Leo, ¿tú haces todo música y letras? En esta ocasión, sí. Ahí está. Entonces, vamos a escuchar de qué se trata. ¿Te parece? Yo me la congo. Vamos allá. Se queda con ustedes, un mesquiao. Gracias. 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 Es el paso de la cómica. Qué linda manera de empezar la semana, este lunes, de disfrutar buena música con bumbum mezclado, porque además se están convirtiendo en todo un exitazo, porque este no es un género común, ¿no? Tiene algo particular, ese diálogo musical, por ejemplo. Sí, sí. No es nuevo, pero me encantó cómo hacían ese contrapunto. Claro, claro. Bueno, bonito. Presentaciones, chicos, ¿cómo los podemos encontrar? Mira, sí, todas las redes sociales de nosotros, bumbum mezclado, número de contrato, 9-04. Toma nota ahí, esto es de Instagram. En Instagram está como bumbum-bumbum mezclado. Ahí está. Eso es. 9-04, ahí está en pantalla, 3-28-3-8-2. Si dice que son de Willax, precio especial. Claro, claro. Ya lo pusiste en compromiso. Por supuesto que sí, claro. Yo les quiero agradecer y los quiero felicitar, porque recién, ahora que tenemos estas presentaciones en vivo, nos damos cuenta lo difícil que es formarse una carrera en la música. Y no es fácil mantenerse tampoco. ¿Qué es lo primero que piensan ustedes cuando se proyectan a futuro? La constancia, estar ahí siempre, claro, para mantenerlo. Es fácil, tal vez, llegar, pero mantenerse. Eso es lo más difícil. ¿Y cómo lo consiguen en bumbum mezclado? Con mucho trabajo, unidos, siempre unidos. Gracias a Dios, bumbum mezclado es eso. Somos una familia. Creando. Así es. Creando sin reposición. Crear, innovar, trabajar. Son varios factores, no son los solos. Eso de la conga me gustó. Ese ritmito es... Bumbum mezclado entonces para largo y nos visitarán nuevamente. Claro. Seguro que sí, maneras. Bien, los esperamos. Gracias por habernos acompañado en este... Gracias a ustedes. Que tenga un lindo inicio de semana. Chau, chau. ¡Oh, yeah! ¡No, no, no! ¡No, no, no!